Hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso bralete, así que guarda este video para que no te lo pierdas. Para el patrón puedes ocupar al que tú quieras, si quieres que te enseñe a hacerlo déjame en los comentarios y en el siguiente te lo enseño. En este caso voy a utilizar una tela mesh estampada que es de Eyeway, pero puedes utilizar cualquiera que sea de lencería. En total necesitamos cuatro piezas, dos para cada lado, vas a coser por la parte curva, por aquí. Esto lo puedes hacer con tu máquina casera, con una puntada en zigzag correcta o con tu over, yo lo voy a hacer con la over. Es importante que siempre empieces de la base hacia la punta, para que no tengas problemas después. Así es como te queda, ahora nos vamos a ir por una de las orillitas. Vamos a agregar un bies, que es este, y lo voy a coser con una puntada en zigzag en tres pasos, con un largo de 2.5 y con un ancho de 4.7. Pero si tú no tienes zigzag en tres pasos, puedes hacerlo con un zigzag normal. Primero coso un poquito, ya viste, y ahora sí, ya le voy metiendo la tela, tienes que estirar medio centímetro por cada 5 centímetros. Mira, primero lo voy a hacer en la parte de adentro y luego por afuera, y aquí voy a dejar una tirita más larga para poderle poner la argolla. Para sujetarla voy a hacerle un pequeño remate, puedes hacer una costura recta, un zigzag o un remate. Así te va a quedar y vas a cortar el excedente. Después vamos a poner los tirantes, yo le puse el ajustador, pero es opcional, lo puedes poner hacia atrás o simplemente pues nada más la tira, o coserlo directo, como tú quieras. Para la base puse otro tirantito, me fijé que fuera a la mitad y crucé estas dos copitas por un centímetro. Después en las orillas le puse un segurito phantom y este para poderlo sujetar. Por último los tirantes los puedes poner cruzados o directamente ahí. Para que quedara más mamalón le puse otro tirante más delgadito pegado a la argollita y que vaya directo hacia el centro, así. Solamente lo uní con un rematito y ¡vámonos! Así nos quedó. ¡Mira qué belleza! Esta es una prenda del curso de lencería que tenemos. Si quieres aprender más, acuérdate y aprovecha la promoción que ya está por terminarse. Todo es desde cero y paso a paso. ¿Vas a hacerlas para ti o para vender, hermana? ¿Qué esperas? ¡Ánimo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias!